Las calles argentinas amanecieron este jueves rodeada de piquetes policiales. El temor a la protesta del llamado 8N y aún con el recuerdo fresco del corte de luz del miércoles, hacía redoblar la seguridad en una ciudad que simplemente se paralizó. Las movilizaciones eran tema obligado, las causas solo el factor común de queja al gobierno. Yo te molesto por todo. En primer lugar de la falta de seguridad. Por no poder viajar al exterior. Con el tema del cepo cambiario. Inflación e inseguridad. Está bien. En ese escenario aterrizaban hoy nueve ministros de gobierno e intendentes encabezados por el flamante titular de defensa Rodrigo Hinspeter. Objetivo, reunirse con pares argentinos en el cuarto encuentro de este tipo. El 8N no quería hacer tema por el Palacio San Martín, si lo era la condecoración al canciller Alfredo Moreno, que de paso apoyó la causa argentina por la fragata Libertad y así por otra bien especial. El respaldo de Chile a los legítimos derechos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, las Yoyas del Sur y las Andes del Sur. En este reflejo reflejan claridad la amistad que hemos construido entre dos pueblos, más allá de los intereses de algunos que hace muy poquito tiempo casi nos llevaban una garra. Y en todos los organismos internacionales siempre Argentina ha contado con el apoyo de Chile, lo cuenta hoy día y lo contará en el futuro. El convenio y las reuniones prometían nuevos pasos fronterizos, infraestructura vial, servicios más económicos de roaming y hasta cooperación militar conjunta. Es un honor hoy día ser ministro de defensa y es también un honor que asumo con mucho respeto. Digo esto porque la estructuración de la agenda, de las actividades, más que con los deseos o la voluntad de este ministro, va a tener que ver con lo que son las reales necesidades de las instituciones, de las fuerzas armadas y del país. Por la tarde reunión con Cristina Fernández sin cámaras y claro, sin referencias de la presidenta un día en que la calle tenía otra agenda paralela. Mientras Argentina sigue con sus propios problemas, el ministro de defensa va hacia el sur a supervisar ejercicios militares conjuntos entre Chile y Argentina. Fue el trabajo de Cristina Regal, CNN Chile, desde Buenos Aires.